Milonga Milonga pa' recordar, milonga sentimental Otros se quejan llorar, yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de gol, nunca dijiste por qué Yo mejor suelo pensar que fue traición de mujer Varón, pa' quererte mucho varón, pa' decerte bien varón Olvidar al cambio, porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa deerme tirado a tus pies Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición O jugarse en una daga, la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los dientos de un metejón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Varón, pa' quererte mucho varón, pa' decerte bien varón Olvidar al cambio, porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa deerme tirado a tus pies Milonga, quito tu ausencia, milonga de boca a ciro Milonga para que no la caigan en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Pa' decir que sí a veces y pa' gritarte que no Varón, pa' quererte mucho varón Pa' deserte bien varón Olvidar al cambio, porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa deerme tirado a tus pies Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Ay, varón, pa' quererte mucho varón, pa' quererte bien Varón, pa' que tú me quieras varón, para ti mujer Ay, varón, pa' quererte mucho varón, pa' quererte bien Varón, pa' que tú me quieras varón, para ti mujer Ay, varón, varón, varón Varón, pa' quererte bien varón, pa' que tú me quieras Varón para ti mujer, ay varón, 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 varón Varón pa' quererte bien, varón pa' que tú me quieras Varón para ti mujer, ay varón, 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 varón Varón pa' quererte bien, varón pa' que tú me quieras Varón para ti mujer, varón, 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 varón Varón pa' quererte bien